Digo una cosa, hago otra cosa, ustedes tienen que saber sí o sí, yo sí o sí soy así Hola, soy Lali González, estamos en el back de la revista Gente, sencillísima La gente, yo soy atuantro, yo soy de acá No, el contrato sea una vez más de cabeza Dale No, 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 no Gracias por ver el video.